Usauto, la tienda del vehículo semi nuevo y de ocasión. Los precios más interesantes, todos los certificados. Usauto, en Collado Villalba y Las Rozas, teléfono 91 851 1456. El Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial ha puesto en marcha una campaña de concienciación contra la contaminación acústica. El objetivo principal de esta iniciativa es evitar molestias innecesarias que se producen cada año en la época estival, periodo en el que la localidad incrementa sustancialmente el número de vecinos, veraneantes y visitantes. Bajo el lema, diviértete sin molestar, la campaña está dirigida tanto a comerciantes y hosteleros como al público en general y, sobre todo, a los clientes de los bares y comercios con la finalidad de que con la colaboración, implicación y concienciación de todos se logre la conciliación de los intereses de los actores implicados. Para conseguir una mayor difusión de esta iniciativa, el Ayuntamiento ha dirigido una carta a todos los implicados que incluye un folleto explicativo de la campaña dirigido al titular del establecimiento explicándole la finalidad de la campaña, recordándole los horarios y medidas para reducir ruidos, así como evitar molestias y pidiéndole su colaboración. También se informa a los propietarios de que hay que cumplir la normativa vigente en cuanto a las molestias y el ruido y que el incumplimiento de la misma puede ser objeto de sanciones.